Grupo de Oro Presenta Aunque oficialmente no han sido notificados sobre la posibilidad de reubicar la escuela que fue demolida por grupos religiosos en la Nueva Jerusalén, en la comunidad cercana como la Injertada, padres de familia autodenominados laicos se pronunciaron en contra de las determinaciones unilaterales que aplique el gobierno estatal. Por primera ocasión en la historia de la Nueva Jerusalén, la Policía Federal penetró a lo que denominan Tierra Santa para dialogar con las partes en conflicto en una estrategia de disuasión, como mencionó el mando policial Miguel Guerrero. Por segunda semana consecutiva, los escolapios se quedan sin clases al no haber condiciones para implantar el ciclo escolar. Encabezado por uno de sus representantes, Hermenegildo Seferino Ramírez, decenas de padres de familia, hombres y mujeres, llevando a sus pequeños hijos en edad escolar, se congregaron poco antes del mediodía frente a la finca que utilizan como sede de reuniones en la colonia Las Once Mil Vírgenes, en una de las colonias de la periferia de la Nueva Jerusalén. Al respecto, Hermenegildo Seferino Ramírez comentó. El gobierno del estado está dando información que ya los niños están estudiando, que ya se sustuvo ese acuerdo y que se va a hacer, pero nosotros no sabemos totalmente nada del acuerdo que ellos tuvieron. Y también sin antes tomar el consentimiento de los padres de familia, sino más bien lo que están tratando es de imponernos pues de que las escuelas sean allá. Entonces pues es una imposición que quería hacer el gobierno del estado hacia nosotros, en vez de aplicar la ley a que se respete aquí la educación laica, se establezca el estado de derecho. Entonces él quiere imponernos, sí, más que nada imponernos a que tenemos que ir a la comunidad de La Injertada y eso está totalmente descartado con los padres de familia. ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡El Pueblo Unido! ¡Viva el Vivo! ¡El Pueblo Unido! ¡Hasta el Vivo! ¡El Pueblo Unido! ¡Hasta el Vivo! ¡Hasta el Vivo! ¡Hasta el Vivo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín. ¡Viva México! ¡